qué tal aquamaníacos acaba de pasar algo muy curioso el macho como aún sigue protector por los huevos por sus alevines observen acá está mi dedo voy a intentar meter la mano y observen cómo se me quiere atacar me mordió me acaba de morder me pongo por acá y miren cómo abre sus agallas y me quiere morder y si muerde solo qué quiero evitar que muerda observen cómo abre las los opérculos creo que le llaman es un padre muy defensor sólo que ahora sí me estuvo atacando así que no intenten esto el padre observar si en este tamaño es agresor agresivo como serán los los más grandes como por ejemplo los oscars y las tilapias todos los cíclidos no observen cómo se ponen agresivos mira mí no sé él nunca ha sido agresivo conmigo y ahora duele duele la maravilla de la naturaleza